René Aguilar, administrador de rentas del municipio de Hidalgo, destacó que del padrón de 58.000 vehículos que se tienen en el municipio, señala que aún faltan ciudadanos para realizar su último trámite de refrendo y engomado, ya que no todos realizaron su trámite en tiempo y forma hasta la fecha límite que fue el pasado 31 de agosto, por lo que exhortó a los faltantes a que regularicen sus trámites para evitar ser acreedores a sanciones. René Aguilar mencionó que la multa se generó del engomado del 1 de mayo, el cual es por 292 pesos por 19 centavos y una multa para el canje de placas, para aquellos que no pagaron las placas el día 1 de septiembre ya aparecieron con su multa de 292 pesos con 19 centavos más 14 pesos de recargos. Por lo anterior, indicó que antes costaban 1.477 pesos con 50 centavos, a partir del 1 de septiembre cuestan 1.783 con 66 centavos el canje de placas, por lo que es importante aclarar que todos aquellos contribuyentes que han pagado ya su engomado y placas, que no las han recogido pero tienen pagado su canje 2016, no les generará ninguna multa. Finalmente, García Aguilar dijo que si ya se pagó el canje de placas y engomado es más factible que se recoja para que vayan a tener problemas en caso de algún operativo. Hay placas suficientes de remolque, motocicletas, auto particular, camionetas, entre otros, además de que actualmente existe una afluencia de alrededor de 15 a 20 personas por día que acuden a realizar su canje. La última semana de agosto tuvo una nutrida afluencia, pero no como se esperaba.